Hola chicas ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal y a otro miércoles de bata Hoy vamos a estar probando y a cambiar un poquito la dinámica de los miércoles de bata Vamos a dejar descansar un poquito la piel, las mascarillas para la piel Y vamos a estar probando mascarillas para nuestro cabello Porque también el cabello necesita pues que lo consintamos para que se vea más lindo, más brilloso, más sedoso y muchas 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 cosas más Así que bueno chicas si quieren saber que receta vamos a estar probando el día de hoy te invito a que te quedes a ver el video Y bueno niñas la verdad es que como les digo estoy muy contenta porque vamos a cambiar las recetas Ahora ya no van a ser tanto para la cara sino para nuestro cabello Vamos a consentirlo también un poquito Y pues bueno vamos a comenzar con esta receta que en si no es como una receta tal cual, una mascarilla tal cual Porque se trata de un enjuague para darle brillo y seducidad a nuestro cabello Que se trata con dos ingredientes nada más Ya saben que nosotros somos muy 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 sencillitas, super rápido, fáciles y todo esto de las mascarillas Vamos a estar utilizando solamente vinagre de manzana y agua Ok esto va a ser, lo vamos a mezclar en cantidades iguales para después hacerlo, utilizarlo más bien como enjuague para nuestro cabello Ya saben que de todas maneras todo, todo, toda la información se los dejo en la cajita para que vayan y lo chequen ahí Yo lo voy a estar realizando dependiendo también yo creo que de las cantidades de tu cabello, del largo de tu cabello Yo lo tengo un poquito aquí por el hombro, o sea no lo tengo muy largo ni tampoco tan cortito Entonces yo utilicé media taza de vinagre de manzana con media taza de agua, lo mezclan y ya con eso Lo que va a proceder de hacer esta mezcla es que ustedes van a lavar su cabello como normalmente lo hagan Con su shampoo habitual y después lo van a enjuagar así bien con agüita normal Y ya para el último enjuague van a estar aplicando la mezcla del vinagre de manzana con el agua Ok no lo vayan a poner directamente el vinagre sino es diluido con agüita Y ya lo enjuagan y ya con eso de verdad chicas es que va a ser todo, todo, todo el resultado de la mascarilla o más bien del enjuague Así que bueno vamos a proceder a hacer la mezcla del enjuague con el agua Obviamente me voy a lavar el cabello verdad y ahorita ya regreso para contarles los resultados Me voy a bañar así súper bien, me voy a bañar y me voy a hacer el enjuague Y después voy a regresar para contarles cuáles fueron los resultados, si sí me gustó o no me gustó Y pues bueno vamos a el enjuague Y pues bueno chicas este es el resultado de mi cabello La verdad es que me gusta muchísimo como se siente Creo que le dio demasiado demasiado brillo Ahorita ya me arreglé porque voy a salir así que aproveché en lo que se secaba un poquito mi cabello Para arreglarme y pintarme y demás Porque sinceramente chicas yo dejo secar mi cabello al natural Yo no le meto calor, no le meto pues secadora ni alaciadora A veces si me llego a hacer rulitos Pero trato de que los rulitos sean como que pues con otro tipo de método Pero la verdad es que este enjuague de vinagre de manzana con el agua La verdad es que me gustó muchísimo Creo que le da demasiado demasiado brillo al cabello Se siente súper suave Y además que sentí yo que me desenredó el cabello No sé si estoy mal o esté bien Pero a mí me gustó muchísimo Y sí, súper 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 recomendado Y pues bueno chicas este fue el video o el miércoles de bata del día de hoy O más bien el jueves de bata del día de hoy No se preocupen porque vamos a estar teniendo los miércoles de bata Como les dije esta ocasión fue única Así que pues tuvimos que subirlo el jueves Pero vamos a estar continuando con los miércoles de bata En día normal, el horario normal que es a las 10 de la mañana Ustedes no se me preocupen por favor Así que estén muchísimo al pendiente Porque vamos a estar metiendo más mascarillas para nuestro cabello A ver qué tal nos va ahora con el cabello Y pues bueno obviamente no se olviden pasar al canal de mi amiga Isis Para que vean qué resultado tuvo ella en su cabellito Con este enjuague Porque la verdad es que a mí me gustó muchísimo Creo que lo voy a estar haciendo más seguido Porque si me gustó bastante Así que no se olviden pasar a su canal de ella Para ver qué resultados obtuvo Y pues bueno chicas Este fue el video del día de hoy No se olviden suscribirse Y nos estaremos viendo en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!